¿Te acordás cuando hacíamos las folios de las disueltas y pensábamos que éramos las folios bailarinas? ¿Vos qué te la sabés toda? ¿Te acordás del pupo y Tiago? Que cada semana nos llevamos al pupo para bañarnos. ¿Y de Barney y los policías que le tenían miedo y te ponían a llorar? A pesar de que teníamos poderes, siempre fuiste una cabona. Y también celosa. Nos separabas que en una cama y vos en el medio. O cuando hicimos el show de la semana solita en Santa. ¿Crees que sigamos? ¿Te acordás del camping que mataste al conejo a Ariana? Te odio. O cuando le rompiste el dibujo y torcó y me vengué. Pero todo esto es lo que más extrañamos en las pijamadas en la casa de la abuela. Pone casa, pichico pati. Si no te guste lo que estamos contando, te dieron un regatón. Porque lo que estás de la me-u-o-ti. Lo mejor de todo era cuando nos llevaban a la plaza. Si es que nos llevaban. Nos sentíamos libres. ¿Te acordás cuando jugábamos carreras para llegar a las hamacas y Ariana siempre llegaba? Y Messi un tortugo. Y gavión. A pesar de las respuestas y bajas que tenemos, corre la misma sangre. No hay nada ni nadie que pueda cambiar el sentimiento que hay entre nosotras porque más que primas... Hola. A pesar de las diferencias que podemos tener, sabés que siempre vamos a estar con vos. Ojalá nunca se te apague esa sonrisa hermosa que tenés y que seas siempre inmensamente feliz. ¡Vamos para siempre, hermanos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!